Sara Corrales aseguró que no les tienen miedo los cambios y presumió su nuevo look. La actriz Sara Corrales sorprendió a sus seguidores con su nuevo estilo. En Instagram, donde cuenta con más de 3 millones de seguidores, compartió una galería de fotos en las que se veía muy contenta con su nuevo aspecto. En las fotos se le vio en la peluquería, con su pelo ondulado y de otro tono de color. De rubio a castaño, con algunos mechones de color dorado. Admitió que siempre se cambia el color de su cabello, porque le gusta que sus personajes sean distintos no solo en lo intelectual, sino también en lo físico. Cada vez que termino una producción, me cambio el look para quitarme la imagen del personaje. Me encanta ser variada y probar con otros tonos para verme diferente, no tengo miedo a los cambios, escribió. La actriz dijo que está lista para comenzar una nueva aventura laboral, destacando que pronto se sabrá sobre su nuevo proyecto y que está entusiasmada y emocionada. Cuando reveló su cambio, recibió miles de me gusta y comentarios de admiración por su belleza. Ese color te queda espectacular, mi Sara espectacular, mi Sara está hermosa como siempre. Bendiciones, quedaste hermosa como siempre, bendiciones, como le queda bien este cambio. La felicito por el nuevo proyecto se lo merece, divina, me encantó, te ves preciosa Sarita. La artista aún disfruta de su nueva apariencia y del personaje que interpreta. Además de las especulaciones de una posible relación con el actor Gabriel Soto, con el que trabajó en mi camino esa Marte, sigue circulando el rumor de que está enamorada de una persona. Sin embargo, los dos se han mantenido en silencio, porque el actor no quiso hablar de su relación con Irina Baena, para la que se especula que se divorció, pero nadie ha confirmado su separación.